Algunas de nuestras iglesias, como he dicho, bajaron la guardia. Usted va al restaurante y encuentra, pide un plato de sopa, y si hubiera allí una araña, usted demandaría el restaurante. Pero usted dejará que el diablo le empuje por la garganta a esas televisiones vulgares y cosas de naipes, y se las traga. Hace que se pongan ropa inmunda. A estas mujeres, estos vestiditos cortos y apretados, como una salchicha pelada, salen así a la calle. Y sabe usted, mi hermana, no digo eso como chiste, ustedes me entienden mal. Escuchen, estoy diciendo esto. Tuve de esa manera y en el día del juicio usted será tenida como una adúltera. Correcto. ¿No se dan cuenta que ese es el diablo? Es un espíritu de los postreros días. Seguro. Es una vergüenza. Aquí lo tienen. Se han desenfrenado. Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella, en su corazón. Cuando ese pecador tenga que rendir cuenta por cometer adulterio, ¿quién será? Usted. ¿Quién lo causó? Usted. Y la iglesia pentecostal necesita un revolucionario. ¿Es cierto? Es cierto. Sinceramente que sí. Una sublevación contra las cosas que están mal y que acepten las cosas que son correctas. Amén. Un bautismo fresco del Espíritu Santo. Una iglesia que se prepare ella misma. Eso es lo que necesita la iglesia. Una limpieza de corazón. Eso es lo que hacen demasiados así llamados cristianos. Comparten su amor con el mundo. Juegan. Bailan. Apuestan. Se quedan en casa los días de reunión de oración para ver la televisión. Y toda clase de cosas mundanas han ocupado el lugar del amor de Dios en el corazón de la iglesia. ¿Cómo limpianos su corazón, hermano Urana? Ávelo por el agua de la palabra. Por medio de la sangre de Jesucristo. Y hasta que la iglesia del Dios vivo, que es llamada la novia de Cristo, no se conecte ella misma con Dios de esa manera, ella seguirá revolcándose en el mundo, en todo cenagoso del pecado, hasta que ella se conecte con Dios, de tal manera que su corazón esté tan lleno de gloria y poder de Dios, ya no pueda ver otra cosa sino a Cristo. Eso es correcto. ¿Ven? Cristo en nosotros. Todo lo que Dios fue lo derramó en Cristo. Y todo lo que Cristo fue lo derramó en la iglesia. Y cuando recibimos a Cristo, entonces el mundo ha muerto. Luego, no nos interesamos más por el mundo. Ahora, cuando usted ve a una mujer queriendo actuar como un hombre, algo anda mal. Cuando usted ve a un hombre que quiere actuar como una mujer, algo anda mal. Por lo tanto, parece que hoy en día el mundo está completamente mal. La Biblia dice que está mal que las mujeres actúen de esa manera y que los hombres las dejen que lo hagan. Un hombre que deja a su mujer salir a la calle desnuda, vestida con esta clase de ropa, yo tengo muy poco respeto de que él siquiera sea un hombre. Es una marioneta, eso es cierto. Ya lo usa él como un trapo para los platos. Le quiera darles vergüenza. Ustedes deberían ser hombres. Y un pastor que le permite a su iglesia esas cosas. Sin reventar eso con todo desde el púlpito. Él es un afeminado. Lo que necesitamos es hombres. El evangelio. No con guantes de hules, sino con el poder y demostración del Espíritu Santo. Con la palabra. La Biblia dice que estas cosas están erradas. No es correcto que la gente se comporte de esa manera, que actúe de esa manera. Eso debe ser predicado y vivido y en todo lugar. O la iglesia necesita ser purgada. Una limpieza. ¿Cómo puedo enseñarles álgebra cuando ni siquiera reciben el ABC? Ni siquiera tienen la decencia común para limpiarse ellos mismos. Llaman eso la novia de Cristo. No estoy diciendo eso irritado. Estoy diciéndolo en el amor de Dios. Como dije esta mañana. Si yo lo veo a usted bajando por el río en una barca y veo que llegará a las cataratas. Que esa barca no resistirá. Al gritarle y regañarlo a usted. Yo no le estoy tratando de hacer daño. Yo lo amo. Pues si usted no lo hace, su vida se perderá. ¿Qué ha sucedido hoy? Es por cuanto se están revolcando en las cosas del mundo. Y el mundo nos mira y nosotros reclamamos ser una iglesia de la santidad. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros no parecemos la novia de Cristo. En cuanto a ustedes hombres que andan allá, es igual. Hermano, vergüenza debería darle. Cuando nos comprometemos con Cristo, si nosotros no llegamos a ser parte de Él, como la mujer debe llegar a ser parte del hombre y el hombre parte de la mujer, entonces somos cristianos artificiales. Y así están demasiadas de las iglesias hoy. Solo tomamos el nombre de la iglesia cristiana, pretendiendo ser la novia, cuando es algo artificial. En ninguna manera estamos conectados con Cristo. Somos como un diente postizo, un brazo postizo, un ojo postizo. Vean, es algo que es artificial si tan solo nos lo estamos poniendo. Bueno, uno no se puede poner el cristianismo, uno tiene que estar conectado con Él. Por medio de un costado traspasado, Él trajo la sangre que limpió a la persona, que santifica la carne de la iglesia, y coloca el espíritu del Dios vivo que Él sacó allí de la cruz, de Cristo, y lo pone en el individuo. Padre celestial, cuando miro aquí y hago un llamado al altar como ese, reprendiendo, derribando, parece como que es duro, pero por dentro estoy sangrando, sabiendo que nos acercamos al fin. Estas pequeñas barcas se van a despedazar un día de estos, llegará la muerte y las luchas. ¿Cuántas veces no he sido llamado a sus lados y los oigo decir, oh hermano Brannan, si pudiera tan solo volver a vivir. Entonces, mientras estos pueden, Señor, que lo corrijan, hago lo mejor que puedo. Dios, que el Espíritu Santo le revele a la gente de que solo estoy tratando de ayudarlos, no regañarlos, pero como dijo Pablo de antaño, Dios, yo no quiero que ellos sean heridos, sin embargo, quiero herirlos lo suficiente, para que vean dónde están mal. No hay diablo en el infierno que los pueda tocar, si ustedes creen eso. Ustedes están cubiertos por la sangre, están rodeados por oración, ministros del Evangelio y mensajeros del pacto, en oración. Todos ustedes parados aquí, pasaron aquí sabiendo que tenían vicios, fallas y cosas de las cuales se avergonzaban. Si ustedes ahora las ponen sobre el altar de bronce de juicio de Dios, y aceptan eso ahora como su perdón, de que Cristo se los concede, ¿habían ustedes ese ofrecimiento por fe, al levantar la mano y decir, yo ahora lo acepto, eso ya no existe, y desde este día en adelante jamás lo volvería a hacer? Ustedes son salvos por la sangre de Jesucristo, amén, amén, alabado sea Dios. ¿Hay alguien más que quisiera venir a unirse a este grupo? ¿Hay alguien más que quisiera venir a unirse a este grupo?